Bueno, creo que fue una gran experiencia, siempre es bueno estar en la selección y bueno ahora para venir al equipo que me da todo, intentar ayudar y salir de la situación en la que estamos. Es muy bueno siempre ir a la selección, representar su país, infelizmente no conseguimos el resultado, pero estoy feliz por estar representando mi país. En realidad, agradecer a todos mis compañeros por la raza que estuvieron dentro de campo este día, agradecer al nuevo entrenador y la comisión también por el juego y de aquí para frente una nueva etapa y espero que diera todo bien. ¡Vale! 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 ¡11, 12, 3, 14, 15, 16, 16, 17, 19... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Vamos! 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 ¡Alta! ¡Alta! ¡Eso! ¡Linda ala! ¡Linda ala! ¡Vamos! 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 ¡Lugando rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mais uma! ¡Muito bem! ¡Muito bem! ¡Mais�no! ¡Para! ¡Vamos! 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 La parte pretensiva o la parte ofensiva ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 、 retrospectivo Hoy en día 2 durante ‫ 3 ¡Gracias! ¡Gracias!